Poema dedicado a mi madre Madre, hoy te recuerdo en este poema, escrito para ti desde mi alma. Madre, aún puedo verme en tus brazos, entre enanas de cuna, siento tu voz y ternura. Hoy siento mayor tu presencia, necesito, que fuiste de mi lado al cielo, porque es ley de vida. Madre, hoy quiero hablar contigo de tantas cosas que dejamos en el olvido, que tú y yo sabemos de ellas. Me diste tu amor de madre, en silencio hablo contigo. Te traigo a tu lecho, rosas blancas y rojas, que juntas sembramos en el jardín de la vida. Yo te veo y siento en mi corazón viva, pidiendo en rezos a Dios protección, paz, amor y bendiciones para con tus hijos, mis hermanos queridos. Madre, hoy te recuerdo en este poema, escrito para ti desde mi alma. Poema dedicado a mi madre que está en el cielo, en el día de las madres. Amigos y amigas, gracias por el apoyo que brindáis a esta casa de literatura y artes. Besos, versos y flores, corazones, nos vemos en otro vídeo. ¡Os quiero amigos!